Allí me dijeron tus amigas, me estabas buscando mejor lo que no hay que ver Río de viento como un loco cerveza, volviendo al cielo señal Corre checo de corazón amado, caminando solo, me lo encontré Río de viento como un loco cerveza, volviendo al cielo señal Corre checo de corazón amado, caminando solo, me dijeron si te fuiste el ton Cargamos loco con los esterrenos, nos dejamos a los locos sin protección Cuida de mi ciudad tarde, yo con los dedos en la cabeza Que de mi debilidad me encanta cuando te pones vencia Cuida de mi ciudad tarde, yo con los dedos en la cabeza Que de mi debilidad, a ti nadie te descoberta me caigo con una botella Que de enredar fácil caer en las ganas de ella Que de mi debilidad, a ti nadie te descoberta me caigo con una botella Que de mi debilidad, a ti nadie te descoberta me caigo con una botella Ay, qué triste, ay, qué triste, me ganaste el corazón, ya no te duele el amor, ahora por ti soy peor. Ay, qué triste, me ganaste el corazón, ya no te duele el amor, ahora por ti soy peor. Ayer me dijeron tus amigas, que estabas buscándome como lo que me ha caído. Ay, qué triste, me ganaste el corazón, ya no te duele el amor, ahora por ti soy peor. Ay, qué triste, me ganaste el corazón, ya no te duele el amor, ahora por ti soy peor.